Clasos 16 ¿Como vamos? ¿Vino que? Bien, yo le sigo ejecutado ¿Como vamos? Bien Cuéntelo, cuéntelo Aiga pero la pudo al revés ¿Te quedas muy bajita? Si, venga me he agachado He salido con su cabrón y no me ha doliado la falda Antes me dolió Ah bueno Es lo único bueno Vamos saliendo de aquí por Surabasto Vida Campo Alegre Vamos a subir por unas cabañitas No es normal que se haga esta ruta de mace Pero bueno Vamos hartos y llevamos buenas luces Entonces bien Vamos a ver como nos va Lo bueno y lo malo de esta ruta A esta hora Mucho carro O sea que está llegando de los trabajos Mucho carro grande Lo bueno es que un pedacito lo más que tengo que hacer en la vía nacional ¿Verdad? Y lo bueno Lo bueno es que El clima está muy delicioso Bueno pues Y con mucho cuidado Me avisan Lo bueno es que No lo veo No hay agua ¡Da! ¡Moto! ¡Ay, me asimcio! ¿Pinchada la cadena? ¿Quién le pinchó la cadena? ¿Quién le pinchó la cadena? ¿Tú es la cadena? ¿Tensor? ¿Todo bien? ¿Quién era? ¿El chato? ¿Me puso el barco? ¿Me puso el barco? ¿Me puso el barco? ¿Me puso el barco? ¡Carru, carru! ¡Carru! 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 ¡Venga con el barro! ¡Solo mira! Demasiado flow en esa piba Barro ¿Qué esperábamos si llovió todo el día? Se me hizo largo ¡Quemado! ¡Quemado, quemado! Y salimos a la principal de Ribera Dile ahí con la moto Principal de Ribera, Vaya Ribera ¿Qué pasó? ¿Se va a volver? Seguro, no sepamos Esperemos acá ¿Puedes comerla, no? Uff Bueno, aquí empezamos a subir albino Digo Negro mejor que antes ¡Fue madre! Me entro arena en los ojos Ellos, ellos no son para tanto El mundo sale bien especial No tenemos personas Una fuerza de llego Pero el dulce de fuego Para decirnos de lo malo Y que se nos parte el miedo Pasando dupo el fuego Y muchos de dupo en el fuego Quedaron como en él Están soltando con los dedos Para el espacio Al llegar a comenzar No sale duro Bueno, aquí vamos Bajo la luz de las estrellas Y de la luna Que no la veo Está arriba de mí Ya vamos a llegar albino Ya no ha sido Llegar albino Bajar a la Ulloa Y ya Eso es No sé si alcanzarán A ver por ahí Las luces Rojas titilando Por ahí van Los chicos Nos llevamos albino Uy que raro aquel Aparte el vino este Pagado Que hicieron esta mano Subieron o bajaron? Bajaron? ¿Cómo les fue? Para que se derrite La cara de Edwin Que tiene Edwin? Que tiene? Que tiene? Hay que desmayar Un tirregulo Y Douglas ¿Está bien? Bueno, como vengan por la foto entonces Dijo que iba a ir a la viscera Santiago Santiago va a ir dale Esperó Hagale Javi Hája allá bien así Bien Bien vertical Hay트 Hagáche de ahí Hágale Hagáche de ahí Hágale Hágale Y saque el porro Hágale Le volvemos un día después ¿Listo? Hágale. ¿De regular? Sí. ¿Un día después de qué? ¿Uno? El muchacho... ¿Sí? ¿A dónde miramos a la internet? 3, 2, 1... ¡Uy, mi rodilla! ¡Abaja, Zanga! 3, 2... Ya hicimos un SRP que nos trajemos. ¿Vamos? ¿Con trabajo? No, vamos para arriba. ¿Quién es con el colín? ¡Cataraña! ¡Besbik! ¿Quién es? ¡Besbik! ¡Tengo frío! Vuelva loca, 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 vete ¿Vuelva loca, loca? ¿Quién es? ¡Pilas! ¡La relación se cancela! ¡Quiero que vaya! ¡Querda! ¡Qué guido! y ya controla la mani prenda, oye, estese quieta presentan la combinación de límites a la bala suave suave marciano suben la curva de Douglas la curva de Douglas porque tenemos unos metros bl 的 bueno pues llegamos a la ulloa llegamos tarde o que? Ya no hay nada Bueno, ahí está el parche, vea El parche nocturno Fue a ver, el jefe que vino por otro lado Saludes ¿Cómo le fue a ustedes? ¿Dónde estaban? A verlo, por Ecuador No se vio por cabañitas con nosotros No, no hay nivel ¿Santiago, no hay nivel? ¿Santiago, no hay nivel? No, no hay nivel ¿Usted qué, mano? No, no me hable Todo el viaje ¿Lo lideró? ¿Usted le dio la rueda? Claro Dejé rapidín, se le andó casco Bueno, parcero Está Javi Está Leo, Leo, bien Bueno, nos fuimos ¿Y dónde la ponía? No, ya no hay nada ¿Era aquí nomás? Era aquí nomás Mira, ahí hay ponía Me dio frío Mira, hijo Víjalo Toc , Víjalo Víjalo Romal Víjalo No, echa las tierritas a picada No, y lo peor es que nadie se acordó de la vida en el momento Pues baila Es la Comunil Lo más underground Es la Comunil Me asusté No, pila, ojo, ojo La publicidad de Parrae Hacen descuentos Hacen descuentos Hacen descuentos Hacen descuentos Despacio Hacen descuentos ¡No vete chiquito! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina